El libro Guinness de los Récords Mundiales es un tomo fascinante que narra algunas de las cosas más extrañas que la gente ha decidido hacer con su tiempo. Desde dar a luz nueve bebés, hasta romper nueces con la cabeza. Estos son los 20 récords mundiales más locos del mundo. Número 20. Cometa de mayor altitud. Para nuestro primer récord mundial hoy, estamos ante una actividad maravillosamente saludable. Volar una cometa. Sí, aquí no hay mocos gigantes, ni uñas largas y asquerosas, ni enormes trompetas. Simplemente estamos volando cometas y las hacemos volar muy, muy alto. Esta es la altitud más alta alcanzada por un solo récord mundial de cometas. Y lo logró en septiembre de 2014 un hombre llamado Robert Moore. Moore había volado su cometa en una estación de ovejas de 50. Acre es llamada Cable Downs, en los confines de la parte occidental de Nueva Gales del Sur y Australia. Y debe hacer bastante viento ahí fuera. Creo que de alguna manera el tipo había logrado alcanzar una altura de 16,9 pies. La mitad de la altura que alcanzan los aviones a reacción. Imagínense los hilos de esta cosa. Realmente no querrías ser el que terminara en un árbol. Estarías desenredando esto durante la próxima década, pero ahí lo tienes. Este tipo tiene talento para volar una cometa. Alguien tiene que poder hacerlo. No todos somos Charlie Browns, aunque a mí a veces me lo parezca. Número 19. Nueve bebés de un solo embarazo. Todos los bebés son milagros o bendiciones, o al menos suelen ser lindos y tiernos. Pero ¿qué tal nueve de ellos al mismo tiempo? Los no mellizos son un fenómeno extraordinariamente raro en el ámbito de los nacimientos humanos, ya que implican el nacimiento simultáneo de nueve bebés de un solo embarazo, lo cual es una hazaña asombrosa y casi inimaginable. Ahora, un evento de este tipo, conocido como parto no-uplet, es excepcionalmente poco común debido a los desafíos y riesgos inherentes que están asociados con los embarazos múltiples, incluyendo complicaciones médicas tanto para la madre como para los bebés. El nacimiento de no mellizos más famoso de la historia reciente ocurrió en mayo de 2021 en Mali, África, cuando Halima Shisei dio a luz a cinco niñas y cuatro niños, apareciendo en los titulares de todo el mundo y colocándose a ella y a sus bebés en los libros de récords por este parto casi milagroso y completamente agotador. Este evento no solo capturó la atención de los medios de comunicación globales, sino que también subrayó la importancia de los avances médicos y la capacidad de los profesionales de la salud para manejar situaciones de alto riesgo con éxito. Número 18. Contiene la respiración por más tiempo. Ha sido durante mucho tiempo un pilar del antiguo libro Guinness de los récords mundiales. Solía ser que si tenías un buen par de pulmones y practicabas mucho, entonces podías hacer este tipo de cosas tú mismo. Hoy en día, como con casi todo lo demás, necesitas un montón de equipo y probablemente un equipo de personas para monitorear todos tus signos vitales y recibirte cuando te desmayes por los esfuerzos. Ya sabes, todas esas tonterías habituales. Resulta que contener la respiración implica mucha más preparación de la que imaginas. Este hombre es un buceador libre de Croacia y actualmente posee el récord mundial Guinness por contener la respiración por más tiempo. Puede contener la respiración durante 24 minutos y 37,36 segundos absurdamente largos. Suena un poco imposible, pero pasó la prueba con los jueces muy estrictos y con ojos de águila del libro Guinness. Así debe ser. En 2020 hubo un gran terremoto en Croacia. Entonces, para llamar la atención sobre las necesidades del lugar, decidió que iba a contener la respiración durante mucho, mucho tiempo. Y así preparó las cosas. Respiró una tonelada de oxígeno, que aparentemente es como hacen este tipo de cosas para contener la respiración hoy en día, y luego se sentó en un tanque de agua durante casi 25 minutos, demostrando así que no estaba haciendo trampa ni tal vez que tenga branquias. ¿Quién puede decirlo realmente? De todos modos, rompió el récord anterior por más de 34 segundos y enorgulleció a la ciudad de donde es originario. Número 17. El peso más pesado que tira de la barba. Ahora, si tienes barba, entonces probablemente sabrás que es extremadamente desagradable que algo tire de ella. Quiero decir, diablos, incluso si no tienes barba. Probablemente conozcas ese hecho. Entonces, ¿por qué alguien voluntariamente tendría un peso muy pesado pegado a su barba? ¿Quién sabe? Excepto por este loco, por supuesto. Supongo que sabe por qué lo hizo, pero quizá no lo sepa. Este hombre tiene una barba abundante y es oriundo de Lituania. Es el actual poseedor del récord mundial del extraño título de peso más pesado levantado por barba humana. Levantó un peso de 140 libras y 16 onzas. Con el pelo en la cara. Sí. Esta es una de las formas que suenan más incómodas de romper un récord mundial y un campo de resistencia que en realidad es sólo para unos pocos individuos de cara peluda para hacer el evento un poco más emocionante, presumiblemente, y un poco más ridículo. El peso que levantó no era uno de esos pesos estilo hombre fuerte con números, sino más bien el de una mujer. Ató a una mujer a su barba y la levantó. Uno sólo podría imaginar el tipo de folículos pilosos con los que está bendecido este tipo. Si pudiera vender eso, probablemente sería millonario. Número 16. Espectáculo de stand-up más largo. Ahora se necesita cierta confianza para subir al escenario y contar chistes ante una sala llena de extraños. Seguramente se necesita una cantidad extraordinaria para intentar hacerlo durante más de 40 horas seguidas. Quiero decir, en serio, esto no es una broma. Este es David Scott, quien también recibe el dudoso título de swinger de medianoche. Realizó una rutina de stand-up para batir este récord ante una multitud de afortunados en el casino Diamond Joe en Dubuque, Iowa, en abril de 2013. Con suerte, los espectadores no tuvieron que quedarse para ver el set completo. Tuvo un descanso de cinco minutos cada hora, por lo que fue un poco menos impresionante de lo que parece a primera vista. Pero la verdadera pregunta es exactamente si este tipo es realmente lo suficientemente divertido como para tener 40 horas y siete minutos de chistes. Quiero decir, no se le permitió repetir un solo chiste durante cuatro horas, por lo que tuvo que sostener el micrófono todo el tiempo, y tuvo que ser grabado, y tuvo que ser transmitido en vivo, todo para que pudiera ser monitoreado por Guinness. Esos tipos que agarran el portapapeles, bueno, ahora no se toman estas cosas a la ligera, ¿verdad? Incluso cuando se trata de un programa de comedia. Número 15. Hombre con la dieta más extraña. Esta es la extraña historia de Monsieur Mangotourt. Eso significa que el señor se lo come todo, y espero haberlo pronunciado correctamente. Ha sido conocido por su nombre real, Mijail Lotito, y era famoso por sus extraños hábitos alimenticios. A lo largo de su vida, Lotito comía grandes cantidades de objetos de metal y vidrio, y comenzó este hábito inusual en 1959, cuando su dieta de dos libras por día de artículos claramente no comestibles asombró a todos. Se comió bicicletas y carritos de la compra, televisores, lámparas de araña, camas, esquís, un ordenador e incluso un avión entero. No estoy bromeando. Esta extraña forma de comer aparentemente fue el resultado de que padecía una condición conocida como PKA. La PKA es un trastorno alimentario peculiar y potencialmente dañino que se caracteriza por el consumo persistente y compulsivo de sustancias no nutritivas ni alimenticias. Durante al menos un mes, las personas con pica pueden consumir elementos como tierra, tiza, papel, cabello, metales, jabón e incluso vidrio y esta afección generalmente surge durante la infancia pero puede afectar a personas de todas las edades. Las causas exactas de la pica no están muy bien definidas, pero a menudo se asocia con deficiencias nutricionales, afecciones de salud mental, trastornos del desarrollo o factores culturales y ambientales. PKA puede tener algunas consecuencias graves para la salud que incluyen problemas digestivos, intoxicaciones, obstrucciones intestinales y deficiencias nutricionales. El tratamiento de la PKA implicará abordar las causas subyacentes que pueden incluir suplementos nutricionales, terapia conductual y asesoramiento. Y también es crucial identificar y controlar la PKA con prontitud para prevenir cualquier tipo de complicaciones de salud garantizando al mismo tiempo que las personas afectadas reciban la atención y el apoyo adecuados. Comprender los complejos factores que contribuyen a la PKA es esencial para ayudar a los afectados a superar este desafiante trastorno y llevar una vida más saludable. Lotito hizo de su condición casi una elección de carrera y a pesar de todas las cosas raras que ingirió en realidad murió de causas naturales a finales de 2007. Número 13 El que habla más rápido ahora esta puede no ser la mejor manera de expresar su punto de vista especialmente si está pronunciando un discurso complejo en una representación de Shakespeare pero región fortuna o dinero en contra para ver si pueden surgir problemas nuevamente. Morir para no dormir más por dormir para salvar acabamos el corazón en los mil nachos pero claro este tipo no estaba aquí exactamente por claridad o poesía o incluso para ser comprendido este extraño récord mundial se trataba de hablar lo más rápido posible este es Sean Shannon y es oriundo de Canadá en 1995 decidió batir el récord mundial Guinness de persona que habla más rápido sí aparentemente ese es el título de este recitó el famoso soliloquio de la aldea de William Shakespeare ya sabes el que dice gustar ser o no ser esa es la pregunta toda esa reflexión y todo eso bueno de todos modos resultó ser extremadamente eficiente en el antiguo departamento vocal logró una velocidad no muy mala y pronunció el discurso de 260 palabras en sólo 23,8 segundos por supuesto es muy posible que no hiciera justicia a las palabras pero estableció un nuevo récord mundial lo cual es muy bueno para él supongo que después de todo se necesitan de todo y por cierto no importa qué tan rápido creo que estoy hablando todavía me toma más de un minuto decir todas estas palabras entonces quién sabe cómo Sean logró su loca hazaña número 12 aplausos con una sola mano aunque la noción de un aplauso con una mano generalmente se considera una metáfora de algo que se considera imposible parece como si este tipo no sólo hubiera demostrado que es una comparación inútil sino que también de alguna manera logró desarrollar la mano más ágil que el mundo haya visto jamás este es un hombre de los países bajos y posee el récord mundial del título completamente extraño de más palmadas con una mano aparentemente es una castañuela humana y para ganar en este intento de récord las palmas tuvieron que realizarse usando los dedos de una mano para golpear la palma de esa misma mano entonces esos aplausos también deben ser claramente audibles son los únicos que se contarán y naturalmente todo debía ser registrado y verificado por nuestros viejos amigos del gran libro Guinness entonces ¿cuántos aplausos recibió este tipo? bueno en sólo uno minuto logró aplaudir un total de cuatrocientos tres veces lo que aparentemente es más de seis aplausos por segundo parece algo imposible entonces ¿por qué no intentarlo tú mismo y ver cuántos aplausos puedes dar en un minuto? número 11 la vaca más alta del mundo esta es la historia de Blossom una vaca de Illinois que tenía el gran foco de la fama apuntando hacia ella y ella parecía apenas darse cuenta en 2002 Blossom nació de dos reses de tamaño perfectamente normal no parecía nada especialmente gigantesca cuando era una cría pero luego creció y creció y creció y esta vaca Holstein normal con el tiempo creció tanto que se convirtió en la vaca más alta del mundo creció hasta medir seis pies y cuatro pulgadas de alto pero a pesar de ser considerada una criatura tan importante y grande a pesar de todas esas mediciones y alborotos así se hizo e incluso a pesar de todas las sesiones de fotos y las historias sensacionalistas Blossom se mantuvo humilde y solo necesitaba avena masajes en la barbilla y rasguños en las orejas al final vivió hasta los 13 años pero lamentablemente falleció en 2015 la gente del libro Guinness la amaba tanto que decían que era un animal tan amigable y hermoso y la coronaron como la vaca más alta jamás vista que es estoy seguro el mayor elogio que los dispensadores de récords mundiales pueden otorgar número 10 los gemelos con diferencia de altura a continuación tenemos algunos gemelos que batieron récords a nivel mundial Yoshi y Michi Kikuchi son gemelas pero son inusuales debido a su sorprendente diferencia de altura Yoshi mide 5 pies y 4 pulgadas de alto una altura bastante común pero su gemela Michi mide solo 2 pies y 10 pulgadas y media de alto lo cual es bastante inusual esta notable diferencia de altura oficialmente medida en 2 pies y 5 pulgadas y media por la pandilla Guinness es la más grande jamás registrada entre gemelos fraternos o no idénticos en el planeta tierra Michi tiene una condición conocida como displasia epifisaria espinal congénita y este es un trastorno óseo que le impide crecer a la misma velocidad que las personas sin esta afección inicialmente le daba mucha vergüenza ser tan pequeña comparada con su hermana pero luego leyó un artículo sobre el hombre más pequeño del mundo y descubrió que esto es algo que ella también puede celebrar y abrazar con orgullo a pesar de sus diferencias físicas las hermanas continúan siendo las amigas más cercanas y mantienen un vínculo muy fuerte su relación demuestra que aunque pueden verse completamente diferentes al final siguen siendo las hermanas más unidas y queridas esta historia nos enseña que las diferencias físicas no definen la calidad de una relación fraternal número 9 18 cambios y 19 outfits en 60 segundos en la mayoría de las ilusiones de cambio de vestuario en tiempos pasados una chica que se quitaba rápidamente la ropa en realidad estaba mal vista pero hoy en día esto es lo que los adictos a las imágenes de internet del siglo XXI parecen aceptar como entretenimiento de hecho esto es lo que Estados Unidos llama talento y también lo hace en el libro Guinness de los récords mundiales y la gente en China que estaba observando esta tontería estos son los poseedores del récord mundial de mayor número de cambios de vestuario en un minuto si está interesado lograron 18 cambios y 19 outfits en 60 segundos después de todo es algo emocionante quiero decir seguro que esta chica está haciendo una rutina de cambio rápido bastante eficiente de una manera razonablemente dinámica pero las reacciones de los jueces son un poco absurdas ya sabes bocas abiertas ojos desorbitados exclamaciones de asombro creo que es posible que haya perdido las ganas de vivir viendo esto el tedio de estos concursos de talentos me vuelve más tonto a cada segundo de todos modos si te gustan este tipo de cosas bueno bien por ti no me hagas caso me gusta que una chica cambie de ropa cada 5 segundos tanto como cualquier otra persona quizás estas personas podrían simplemente encontrar trabajo como bomberos necesitan vestirse en un tiempo súper rápido ¿no? número 8 flexiones con un dedo más consecutivas algunos récords mundiales tienen muchas cosas épicas ¿sabes? algunos de ellos bueno implican alturas enormes y paisajes increíbles mientras que otros consisten en sudar mucho y mirar al suelo mientras realizas una gran cantidad de un esfuerzo particular en el tiempo asignado uno de esos récords mundiales es el de la flexión con un dedo hacia arriba ser capaz de hacer cualquier tipo de flexión es algo que está fuera del alcance de muchos de nosotros los humanos modernos de cuerpo blando y mucho menos poder hacer algo así con un solo dedo aunque si fuera nuestro dedo que envía mensajes de texto algunos de nosotros podríamos descubrir que somos extrañamente fuertes en ese músculo tan usado realmente es difícil de decir de todos modos este es el récord mundial de más flexiones con un dedo logradas en un límite de tiempo 32 el evento tuvo lugar en 2011 en Beijing China y fue una batalla cara a cara entre el entonces campeón y el retador el intento se haría bajo la estricta y atenta mirada de aquellos gloriosos que procesan números en los portapapeles de Guinness y del campeón defensor que mantuvo su propio lugar en los libros de récords al lograr 41 de estas flexiones con un dedo en solo 30 segundos número 7 la motocicleta eléctrica aerodinámica más rápida ahora eventualmente llegas al punto en el que todas las cosas personas y cosas pueden hacer o reclamar alguna cualidad única lo que significa que podrían ser algo que rompa récords o una persona u objeto o lo que sea y puede que ese sea el rumbo hacia el que nos dirigimos ahora mismo aparentemente este es el premio extremadamente conocido definitivamente altamente competitivo y más codiciado de la motocicleta más rápida y aerodinámica ahora tiene tres ruedas así que supongo que eso marca la diferencia sí estamos haciendo cola para intentar este disco del que estoy seguro pero como estamos todos aquí también podemos echarle un vistazo a este este es el récord mundial que estableció en 2014 en Estados Unidos una persona llamada Eva Hackonson conducía una motocicleta eléctrica de tres ruedas que ella había diseñado y construido llamada Kilo Howley los estudiantes de ingeniería a veces son unos nerds y logró la velocidad de 387,32 que es 240,72 número 6 la persona que tiene las piernas más largas ahora bien no hay duda de que algunas partes del cuerpo se vuelven mucho más útiles cuanto más largas se vuelven para ahora hablando de brazos tal vez puedas ser muy bueno alcanzando objetos para personas de baja estatura en la tienda o quizás muy bueno abrazando qué pasa entonces con las piernas muy largas si bien puedes saltar cosas con facilidad posiblemente incluso simplemente saltes obstáculos comunes como bancos o cercas y tener piernas largas generalmente va de la mano con ser alto ser muy alto definitivamente puede tener sus ventajas pero también tiene algunas desventajas quiero decir cómo cabes en una bañera y ni se te ocurra pensar en los asientos de los aviones sin embargo para Maisie Curran tener piernas largas era algo que realmente quería celebrar porque me gusta el estilo holgado la joven de 17 años tiene un par de récords mundiales en su haber ella es la orgullosa dueña del título de mujer de piernas más largas así como de piernas más largas de una adolescente su pierna izquierda mide 53,255 pulgadas y su pierna derecha mide 52,874 pulgadas eso es casi 4 pies y medio solo en sus piernas la adolescente texana mide 6 pies y 10 pulgadas de alto pero sus largas piernas representan el 60% de su altura esto ciertamente le dio ventaja cuando jugó en el equipo de voleibol de nuestra escuela secundaria pero es su mensaje de positividad corporal lo que realmente brilla quiere resaltar que ser alta es un regalo y también animar a otras mujeres altas a aceptar su altura y ser fieles a sí mismas número 5 la tortuga más rápida si bien puede darse el caso de que la percepción errónea común es que las tortugas son criaturas extremadamente lentas conozco un animal en particular llamado Sheldon que no estaría de acuerdo reconoce oficialmente a Bertie como la tortuga más rápida del mundo bien hecho Bertie y sí sé que son comparativamente lentos ya sabes cuando miran animales que pueden correr o lo que sea pero deberías dejar de ser tan crítico porque algunos de estos increíbles animales son bastante ágiles las tortugas son reptiles notables conocidos por sus icónicos caparazones en forma de cúpula y sus movimientos lentos y deliberados estas antiguas criaturas han prosperado en la tierra durante millones de años y algunas especies como la tortuga de galápagos han alcanzado una longevidad notable viviendo más de un siglo las tortugas son herbívoras consumen principalmente vegetación y ocasionalmente frutas y sus impresionantes caparazones brindan protección contra los depredadores y algunas especies son capaces de retraer sus extremidades completamente dentro del caparazón y aunque son un poco lentos en comparación con los leones o los caballos hay una tortuga que bate el récord mundial llamada Bertie y definitivamente se ha abierto camino hacia el gran libro Guinness al acelerar a una impresionante velocidad de 28 metros por segundo es decir 92 pies por segundo número 4 los fideos más largos del mundo son un alimento versátil y ampliamente consumido con orígenes que se remontan a la antigua China donde se cree que fueron inventados hace miles de años generalmente hechos de trigo arroz u otros granos los fideos se pueden encontrar en una variedad impresionante de formas y tamaños desde el cabello de ángel más delgado hasta el udon grande y grueso hervidos salteados o incluso fritos son la base de una gran cantidad de platos diferentes en todo el mundo desde la deliciosa pasta italiana hasta el reconfortante ramen japonés y el sabroso pad thai tailandés los fideos pueden ser salados o dulces y tienen la capacidad única de absorber los sabores con mucha facilidad esto los convierte en un lienzo perfecto para todo tipo de creaciones culinarias permitiendo a los chefs y cocineros caseros experimentar con una infinidad de ingredientes y salsas además los fideos han trascendido las fronteras culinarias y culturales encontrando un lugar especial en las cocinas de todo el mundo y por alguna razón donde quiera que haya un tipo de comida siempre hay alguien intentando hacer el más grande del mundo este es el fideo más largo del mundo y sé que es lo que el mundo ha estado esperando todo este tiempo podemos dejar de sentir pánico por las crisis globales ahora hemos alcanzado la cima de los logros humanos y finalmente todos podemos relajarnos y disfrutar de la vida se ha hecho el fideo más largo y mide 10,119 pies de largo una longitud asombrosamente innecesaria por lo que será necesario un sorbo muy decidido para terminarlo este logro no solo es una hazaña culinaria sino también un testimonio del ingenio y la determinación humana así que la próxima vez que disfrutes de un plato de fideos recuerda que estás participando en una tradición milenaria que sigue evolucionando y capturando la imaginación de personas de todo el mundo número 3 escribir más rápido usando la nariz quizás me apresuré un poco cuando dije que el último récord mundial fue el logro humano más impresionante que el mundo haya visto jamás este récord mundial ciertamente lo supera a todos este es el pico indiscutible de dominio y habilidad y es el momento más rápido para escribir usando la nariz sí es un verdadero récord mundial guinness y sí todavía estamos aquí y sí estamos haciendo negocios muy importantes del más alto nivel en 2017 un hombre llamado Devinder Singh de la India se convirtió en poseedor del récord mundial guinness por escribir más rápido usando solo la nariz bueno también un teclado y cuando escribió el texto de 103 caracteres que le fue dictado con su schnosen en solo 40-19 segundos escribió esto guinness world records me ha retado a escribir esta frase usando mi nariz en el tiempo más rápido número 2 vasos de pintura en la barbilla a continuación celebramos una habilidad esencial que realmente debería recibir más énfasis en la escuela estos días esta habilidad sin duda alguna es algo que estamos descuidando en la educación de nuestros hijos y es imperativo que esto se corrija de inmediato para ello debemos impartir lecciones específicas que desarrollen esta técnica tan importante y vital simplemente no sé cómo podemos llamarnos sociedad moderna si no lo hacemos esta habilidad es el equilibrio de vasos de pintura sobre la barbilla es algo de suma importancia permítanme contarles sobre una persona destacada en este campo es Rita Fuhrman de Nueva York ella fue capturada en 1997 en un programa de televisión cuando rompió el récord de mantener en equilibrio vasos de pintura sobre su barbilla durante ese esfuerzo titánico logró un total increíble de 62 vasos aunque luego perdió ante otro maestro equilibrador no se dio por vencida es Rita recuperó el título en 2007 cuando logró equilibrar 81 vasos en su barbilla durante 12,10 segundos este logro no sólo requiere destreza física sino también concentración mental y perseverancia honestamente no sé realmente qué he estado haciendo con mi vida durante tanto tiempo me he estado perdiendo todo este trabajo esencial del desarrollo humano y al reflexionar sobre esto me siento profundamente avergonzado de mí mismo este tipo de habilidades no sólo son fascinantes sino que también representan una forma única de autoexpresión y dominio personal es hora de que empecemos a valorar y enseñar estas habilidades en nuestras escuelas y comunidades para que las futuras generaciones puedan beneficiarse de ellas y alcanzar nuevas alturas de creatividad y control personal número 1 rompió la mayoría de las nueces con la cabeza finalmente hemos alcanzado el récord mundial de esfuerzos que seguramente han aportado la mayor cantidad de vida humana hasta este momento esta es la ocupación asombrosamente importante y extremadamente hábil de partir nueces con la cabeza esencial valioso y raro este es un talento que todos podemos admirar estoy seguro tienes una habilidad maravillosa quizás seas el lame sobre es más rápido del mundo o el orgulloso dueño del conejillo de indias más maloliente del mundo quizás puedas meter más cherios en tus fosas nasales que cualquier otra persona que conozcas pero no intentes esto en casa por favor sé que sois un grupo de personas inteligentes y con mucho talento pero podéis igualar a este tipo en pura locura apuesto que no puedes en marzo de 2020 ya sabes cuando a nadie le importaba en el mundo este talento del tamaño de un monstruo que se llama Muhammad Rashid Nassim rompió 256 nueces en uno minuto y esto fue con su codo ya había embolsó el grande y rompió 247 con la cabeza en 2018 estoy seguro de que su madre estaba muy orgullosa nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.